Hola que tal amigos, en el video de hoy les voy a enseñar como activar la grabación de pantalla en sus iPhone en este sería el modelo iPhone SE, la primera generación pero también nos funcionará en el iPhone 6, 6S, 7 y 8 y es un paso muy sencillo, primero hay que proceder a la configuración ya estando en configuración hay un apartado que dice centro de control, le damos en centro de control y nos aparecen estas opciones le damos en personalizar controles y vemos muchas opciones que podemos agregar al control de pantalla, agregamos esta que dice grabación de pantalla y ya la tenemos de este lado, para finalizar únicamente hay que salir al menú principal y abrir nuestro panel de control y ya encontraremos esta parte que es como un circulito le damos clic, esperamos 3 segundos y la grabación de pantalla comenzará como vemos aquí dice grabando y ya podemos utilizarla de esta manera bueno amigos pues les espero, espero que les haya servido el video suscríbanse y espero sus comentarios acá abajo hasta pronto gracias 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 por ver el video.